¿Qué es la Escuela Politécnica Superior de Linares? Es complicado en un corto espacio de tiempo hacer un balance que sea equilibrado. Sí me gustaría destacar varios aspectos en los que yo creo que la Escuela Politécnica Superior de Linares se ha destacado en estos últimos años. En primer lugar, ha habido un cambio en infraestructuras muy notable a nivel cualitativo, a nivel cuantitativo también. En definitiva, durante estas dos legislaturas hemos tenido el cambio a las nuevas instalaciones del campo científico-tecnológico de Linares. Esto ha supuesto una ventaja competitiva, que antes no teníamos, antes era justo lo contrario, y ha sido uno de los hitos relevantes en esta legislatura. Sí hay que destacar que es como consecuencia también de las legislaturas anteriores, donde ya se realizó un trabajo excelente, sensacional y que, en definitiva, en este último periodo de tiempo se ha podido finalizar. Por un lado, las infraestructuras, pero luego, por otro lado, hay otros aspectos también que son muy relevantes. Por ejemplo, internacionalización. Los esfuerzos que se han realizado en internacionalización en los últimos años han puesto a la Escuela Politécnica Superior de Linares en una posición relevante, no solamente en el ámbito de la Universidad de Jaén, sino también en el ámbito andaluz y en el ámbito nacional. Basta decir, por ejemplo, que estamos triplicando la media nacional en estudiantes regulares e internacionales que vienen aquí a estudiar a la Escuela Politécnica Superior de Linares, en términos relativos, lógicamente, lo cual puede hacer una idea del gran trabajo que se ha llevado a cabo en este sentido. También en internacionalización hay que destacar los convenios que tenemos con universidades extranjeras que permiten a nuestros estudiantes dar más proyección, si cabe, todavía a las titulaciones que se estudian aquí. Por lo tanto, es uno de los aspectos que sí me gustaría destacar. Hay otro aspecto también muy relevante, que es la calidad. La Escuela Politécnica Superior de Linares en los últimos años ha dado un salto en este sentido importantísimo. De hecho, se ha convertido también en un referente, como decía anteriormente, no solamente en el ámbito de la Universidad de Jaén, sino fuera de él. En este sentido, sí me gustaría destacar que todas las titulaciones han sido acreditadas en el ámbito nacional, todos los títulos de grado, algunos másteres también, y muchas de las titulaciones, estamos ahora mismo en proceso con otras, tienen el sello de calidad a nivel internacional, un sello europeo a nivel internacional en la calidad. Eso ha supuesto un esfuerzo importante y, en definitiva, nos constituye ahora mismo como un centro de referencia. En cuanto al mapa de titulaciones, en estos últimos 12 años, desde el 2012, hemos sufrido un cambio importante, fundamentalmente, no, esencialmente, en los estudios de posgrado. En la actualidad tenemos cinco másteres oficiales y tenemos un programa de doctorado. Anteriormente, bueno, pues solamente teníamos el máster, no era máster, era el segundo ciclo en Ingeniería de Telecomunicación, y yo creo que el crecimiento en este sentido ha sido absolutamente espectacular. En definitiva, nos constituye un centro con capacidad para ofertar formación en ingeniería, en el ámbito de la ingeniería, dando cobertura a todo el espectro formativo que pueda cruzarse en cualquier universidad del mundo. Primer ciclo, primer grado, estudios de grado, como se dice actualmente, estudios de máster, o de segundo ciclo, y estudios de doctorado, de tercer ciclo. Y todo ello con un estándar de calidad, como he comentado anteriormente, a destacar sobre el resto de otras titulaciones, no solamente de nuestro entorno, y también sobre el resto de otros centros y no solamente de nuestro entorno. En este sentido, sí, ya para finalizar este aspecto, destacar que la Universidad de Jaén seleccionó a la Escuela Politécnica Superior de Linares para representarla en un programa de acreditación de centros, promovido, un programa piloto promovido por la Agencia de Acreditación Andaluza, y en el que fuimos uno de los centros destacados en los resultados que se obtuvieron. Por lo tanto, el tema de la calidad es absolutamente fundamental. Todo esto, al final, implica un gran esfuerzo y que, en cierta medida, pues se ha visto también recompensado por el incremento en estudiantes de nuevo ingreso que hemos tenido en los últimos años. En los últimos años hemos consolidado un crecimiento del 25% de estudiantes de nuevo ingreso en grados, lo cual, teniendo en consideración los aspectos demográficos y aspectos socioeconómicos de nuestro entorno, pues lo considero un hito bastante importante. Pero es que, además, en términos comparativos con centros de nuestro entorno, centro de ingeniería, donde se ha bajado en un 10% y en otro donde se ha bajado un 25%, este incremento nuestro en un 25% creo que es más destacable aún. En definitiva, en estos últimos años entiendo que se ha culminado un trabajo que se empezó en las legislaturas anteriores y que ha puesto a la Escuela Politécnica Superior de Linares como un centro de referencia, por supuesto en la Universidad de Jaén y en algunos ámbitos fuera también de la Universidad de Jaén. Uno de los aspectos importantes que no he comentado anteriormente es el de mantener la unidad de la comunidad de la Escuela Politécnica Superior de Linares. Yo creo que hemos conseguido todas estas cuestiones, hemos conseguido ser un centro de referencia en la Universidad de Jaén en muchos aspectos. Como he comentado anteriormente, calidad, internacionalización, infraestructuras. Me gustaría también añadir que tenemos, que no he comentado anteriormente, y que sí es también importante y del cual me siento bastante orgulloso, es de una prospectiva de titulaciones, tenemos diseñado, aprobado en junta de centro, digamos como una hoja de ruta de cara a próximas titulaciones, llegado el caso, que es un trabajo muy serio, así ha sido reconocido por los órganos de la Universidad de Jaén, un trabajo excelente, extremadamente serio, y yo creo que cuando llegue el momento permitirá a la Escuela Politécnica Superior de Linares dar un nuevo paso hacia adelante y posicionarse para consolidar los estudios en la Escuela Politécnica Superior de Linares. Añadir, bueno, la unidad, como he comentado anteriormente, todo esto se ha conseguido manteniendo la unidad de la comunidad de la Escuela Politécnica Superior de Linares, y hitos, como decía, calidad, internacionalización, incremento posterior, bueno, infraestructuras, mapas de titulaciones, son muchas cosas en las que hemos estado trabajando y en las que hemos tenido unos resultados fantásticos, lógicamente, con el esfuerzo de todos y en especial con un equipo de dirección en todo momento, compuesto con una capacidad profesional y humana increíble de todos los subdirectores y los secretarios que han pasado. Me gustaría destacar, para hacernos una idea de la exigencia que supone el equipo de dirección de la Escuela Politécnica Superior de Linares, pues un dato, durante estos ocho años han pasado seis subdirectores de calidad por el equipo de dirección. Yo creo que da una idea de la exigencia que supone ser miembro del equipo de dirección de la Escuela Politécnica Superior de Linares. Peor momento, hay varios, hay varios momentos en los que se junta todo lo personal y lo profesional. El primero de ellos fue en el 2015 cuando tuve un problema serio de salud y posiblemente el peor de todos ha sido recientemente con el fallecimiento de un compañero del secretario de Antonio José Sáenz Castillo, posiblemente ha sido el momento más duro porque hemos pasado en esta escuela. Entraba fundamentalmente en las infraestructuras, en lo que sería la nueva instalación en el campo científico-tecnológico de Linares. Esto ha supuesto para nosotros, como decía anteriormente, un cambio importante y nos ha dado una ventaja competitiva porque nos permite llegar a la investigación, acercarla más a la sociedad a través de mecanismos de transferencia de tecnología. En definitiva somos una escuela de ingeniería y nuestra investigación, nuestra formación, nuestra investigación pues debe de llegar a la sociedad, la formación está clara a través de los ingenieros, de los titulados de nuestras titulaciones y a través de la investigación y la investigación a través de la transferencia. Esto nos ha permitido, tenemos mucho trabajo todavía que realizar en este sentido, pero nos ha permitido tener mucho más contacto con el sector empresarial y poco a poco ir consiguiendo que cada vez más empresas tengan presencia en las nuevas instalaciones, en la instalación del campo científico-tecnológico de Linares, las nuevas instalaciones de la Escuela Politécnica Superior de Linares y de esta forma pues favorecer la formación de nuestros estudiantes, lógicamente a través de prácticas de empresas que pueden hacer sin salir de las instalaciones a través de trabajo fin de grado, trabajo fin de máster y lógicamente también nuevos proyectos de investigación. En definitiva, este era parte fundamental o el eje central de los objetivos de esta legislatura. Una vez conseguido esto, lógicamente hemos podido poner el foco de atención en otros aspectos relevantes, como he comentado anteriormente. Calidad, internacionalización, manteniendo siempre la unidad, mapa de titulaciones, lógicamente que permite consolidar los estudios en la Escuela Politécnica Superior de Linares, realizar también una hoja de ruta a través de la prospectiva de titulaciones que ya ha aprobada en Junta de Centro para el futuro en cuanto al mapa de titulaciones. Yo creo que son objetivos muy consistentes, muy sólidos y que en definitiva han supuesto una extensión a los inicialmente planteados. Lógicamente con el esfuerzo y el compromiso, no solamente del equipo de dirección, también de toda la comunidad de la Escuela Politécnica Superior de Linares. Hay varios aspectos. Uno, que sí hemos abordado, pero que entiendo que hay que seguir realizando esfuerzos para mejorarlo. Y lo he comentado anteriormente, que es la presencia de empresas en la Escuela Politécnica Superior de Linares. Hemos realizado un esfuerzo muy importante. Tenemos empresas aquí en nuestras propias instalaciones, empresas de relevancia, incluso empresas que han surgido de la propia comunidad universitaria, pero tenemos que seguir manteniendo ese esfuerzo. Yo creo que tenemos bastante más recorrido en este sentido. Ese es uno de los aspectos que sí se han abordado, pero que hay que potenciar en el futuro. Y hay otro aspecto que sí me hubiera gustado abordar, pero que no ha sido posible y ahora explicaré por qué. Y es el tema de virtualización de las enseñanzas. Hace ya varios par de años en el que estábamos pensando en establecer unos procedimientos para la virtualización de nuestras enseñanzas, con el objetivo fundamental de hacerlas más atractivas a más gente, ampliar la extensión geográfica de nuestra zona de influencia en cuanto alumno de nuevo ingreso. Y bueno, pues es un trabajo que queda pendiente. ¿Por qué no se ha abordado y por qué no se han hecho más esfuerzos en otros ámbitos? Pues es muy sencillo, porque estamos con un equipo de dirección, bajo mi punto de vista, infradimensionado. Nosotros deberíamos de tener dos subdirectores más. Y con esta, además, bueno, así no lo ha reconocido el equipo de gobierno de la Universidad de Jaén, pero no contamos con ellos. Y si de haber contado con más efectivos en el equipo de dirección, pues sin lugar a dudas hubiéramos podido abordar otros aspectos que he comentado anteriormente muy relevantes sin abandonar, y esto es importante, sin abandonar los anteriores logros que hemos conseguido. Porque en definitiva, los recursos son limitados. Es un tema de ingeniería, los recursos son limitados y la manta no cubre toda la cama, por decirlo coloquialmente. Entonces hay que seleccionar aquellos aspectos en donde hay que dedicar los esfuerzos, donde hay que emplear los recursos. Como los recursos son limitados, pues hemos abordado aquellos aspectos que hemos considerado más urgentes, de mayor relevancia y más urgentes. Bueno, bajo mi punto de vista, tenemos que seguir trabajando, bueno, en todos los aspectos, en todos estos logros que hemos conseguido, en ser el centro de referencia en la Universidad de Jaén, antes no lo éramos, ahora somos el centro de referencia en la Universidad de Jaén, por muchos aspectos. No se mueve un proyecto relevante en la Universidad de Jaén, no solo en el que no participemos, sino en el que no esté liderado por la Escuela Política Superior de Linares. Eso tenemos que mantenerlo, eso cuesta mucho trabajo, bajo mi punto de vista. Y sin olvidar estas cuestiones, que es lo importante, hay otros aspectos que sí se deberían de tratar, que son, como he comentado, bueno, pues el tema de la transferencia, más relación con las empresas, que las empresas tengan su presencia aquí, en nuestras instalaciones, con todos los beneficios que he comentado anteriormente. Tema de virtualización, además muy de moda ahora mismo, no hubiera venido muy bien. En cualquier caso, nunca hubiéramos llegado a tener algo consolidado para hacer frente a la situación a la que estamos haciendo frente en estos momentos, porque entiendo que es un aspecto que no debe abordarse de una forma horizontal, sino que hay que establecer experiencias pilotos, y a partir de esas experiencias pilotos, extraer experiencias propiamente dichas, y luego extender la aplicación a otros títulos. En este sentido, yo creo que las titulaciones de máster pueden ser un campo de aplicación, en cuanto a experiencia piloto, bastante importante. Yo entiendo que estas son las cuestiones. Sin olvidar, lógicamente, hay que estar muy atentos a ese mapa de titulaciones. Ya tenemos una prospectiva estratégica aprobada en la Escuela Politecnica Superior de Linares, muy seria, con algunas propuestas importantísimas, muy relevantes, y que, llegado el momento, habrá que luchar por ellas, toda la comunidad, y tendremos que defenderlas para conseguir que nuestra escuela siga manteniéndose en ese lugar de referencia en el que se han constituido los últimos años. Bien, afortunadamente hemos tenido... Bueno, sabes que los orígenes fueron un tanto convulsos, los orígenes fueron complicados. Sin embargo, yo creo que ha habido un ejercicio de responsabilidad por ambas partes y ya desde hace ya bastante tiempo tenemos una más fantástica relación, como no podía ser de otra forma. Es que no puede ser de otra forma. Y como muestra de ello, me gustaría destacar el compromiso del Ayuntamiento, también de la Diputación, en nuestra campaña de divulgación, que es para nosotros bastante importante porque nos permite dotarnos, permite dotar esa campaña, esa ayuda del Ayuntamiento, de la Diputación, permite dotarnos de tener una capilaridad mayor, de llegar a sitios donde con nuestros propios recursos sería absolutamente imposible llegar. Yo creo que hemos tenido una buena relación con unos orígenes bastante complicados, pero que yo creo que en el ejercicio de nuestra responsabilidad, por ambas partes, y viendo, poniendo sobre la mesa cuáles son los objetivos realmente importantes y abandonando otra serie de historias, yo creo que hemos llegado a una relación, no voy a decir cordial, yo creo que una fantástica relación. Hay un candidato, que es Manuel Valverde, hay un candidato, las selecciones son la semana que viene, pero bueno, es actual miembro del equipo de dirección, en este sentido entiendo que habrá una continuidad, sobre todo en el esfuerzo, en el trabajo, y yo creo que independientemente de que sea el director, imagino que será el único candidato que hay, yo estoy absolutamente convencido de que hará una labor fantástica, está muy preparado, tiene un conocimiento muy profundo, sobre todo los mecanismos internos de la Escuela Politécnica Superior de Linares, conoce también los mecanismos de la Universidad de Jaén y tiene el compromiso que tiene que tener para estar en el equipo de dirección y para asumir el liderazgo en ese equipo de dirección, que es como las funciones de director. Yo creo que la Escuela Politécnica Superior de Linares tiene muchos miembros, hay muchos miembros en esta comunidad que podrían abordar esta cuestión con muchas garantías y afortunadamente el candidato que tenemos actualmente, estoy convencido de que hará un papel, sabrá defender a nuestra escuela en todos los foros los que sea conveniente y sabrá tomar las decisiones adecuadas en cada momento. Bueno, lo primero ha supuesto un reto muy complicado, porque nosotros somos una universidad, como la mayoría, en la que estamos preparados, perfectamente preparados, para lo que es la docencia presencial. Además, con unos estándares de calidad dignos de ser remarcados. Sin embargo, en este nuevo escenario, bueno, pues las cosas, no estamos tan preparados. Hemos tenido que, en algunos casos, bueno, pues adaptarnos de forma muy rápida a la nueva situación y esto ha supuesto un esfuerzo importantísimo, un esfuerzo ingente de toda la comunidad universitaria, no solamente incluyendo al PDI y al personal de Administración y Servicios, aparte del personal de Administración y Servicios, sino también a todos nuestros estudiantes. Todos han tenido que hacer un esfuerzo muy importante para adaptarse a esta nueva situación. Yo creo que hemos dado una respuesta razonable en el desarrollo de la docencia. Hemos hecho una adaptación, yo creo que fantástica, en cómo se ha llevado a cabo esta docencia a través de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones. Ciertamente, sí hay algunos aspectos donde se han podido ver afectados, como son las prácticas en el laboratorio. Evidentemente, que en ese sentido, la docencia ha sufrido algún impacto, pero también es cierto que hemos sido capaces de limitar el impacto que ha supuesto esta situación. Un aspecto, a lo mejor, en el que sí nos hubiera gustado solucionarlo de una forma mejor, pues, lógicamente, es el tema de la evaluación, en donde nosotros, lógicamente, el tema de la presencialidad es absolutamente fundamental. Bástenos pensar simplemente en temas de autenticación. Y recordemos que la UNED, que es la Universidad a distancia, los exámenes se hacen de forma presencial. Entonces, en este sentido, bueno, pues, yo creo que es un poquito el punto débil de toda esta adaptación. Sin embargo, también creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante por toda la comunidad universitaria y que los efectos también, incluso, en la evaluación, el impacto que ha sufrido esta nueva situación, pues, ha sido bastante ecualizado y bastante reducido. En definitiva, ha supuesto muchísimo trabajo adicional, pero estoy muy satisfecho de la respuesta que ha dado la comunidad universitaria. Bueno, afortunadamente, yo nunca he abandonado mis labores docentes ni mis labores de investigación. No las he abandonado. Así, por ejemplo, bueno, pues, yo sigo siendo profesor. He impartido todos estos años, he venido impartiendo clase en diversas asignaturas, en el grado, los grados relacionados con el grado de Ingeniería Telemática, concretamente, también en el máster en Ingeniería de Telecomunicación y en otros másteres. Es decir, que, por ese sentido, pues, seguiré haciendo mi labor docente y, bueno, pues, sí tendré más tiempo para dedicarme a la actividad investigadora, que, afortunadamente, tampoco nunca abandoné. En este sentido, pues, me gustaría destacar que recientemente me ha sido concedido un proyecto de investigación por la Junta de Andalucía en el ámbito de la aplicación de inteligencia artificial. en la planificación, considerando esquemas sostenibles, energética y, bueno, y también computacional en sistemas de close computing. Es un tema que me encanta, en el que tengo una larga trayectoria de investigación y con grandes resultados, con un equipo que nos ha permitido, como digo, pues, obtener financiación para desarrollar las ideas que proponemos, que son absolutamente novedosas. Y, bueno, pues, luego también esta línea que hemos abierto recientemente, que ha abierto recientemente, relacionado con la señal, bueno, la señal del corazón, los electrocardiogramas, y en este proyecto que estamos realizando ahora mismo y que ya tenemos un prototipo finalizado para la estimación de riesgo de aparición de arritmias mortales en el caso de COVID-19, pero no solamente es aplicable a la enfermedad de COVID-19, al tratamiento de esta enfermedad, sino también a otros muchos tratamientos que pueden producir cambios morfológicos en el electrocardiograma y producir arritmias que deriven en la muerte del paciente. En este sentido, hemos abierto una línea de investigación bastante interesante y en la que esperamos tener, ampliar los resultados que ya estamos teniendo. Bien, bueno, la Escuela Politécnica Superior de Linares ofrece, es un marco envidiable para cursar estudios universitarios. La oferta formativa que tenemos es excepcional. Tenemos una oferta formativa que conduce, en la mayoría de los casos, a una inserción total en el ámbito laboral. Es decir, estamos hablando de titulaciones en las que la tasa de paro es 0.0. Eso es una ventaja considerable. Las instalaciones son excepcionales y luego también hay un aspecto que me gustaría destacar que es la cercanía con la que todo el profesorado trata a nuestros estudiantes. Para nosotros, cada estudiante es especial y cada estudiante recibe un trato personalizado en todas y cada una de nuestras asignaturas. En definitiva, estamos hablando de un centro en el que garantiza una formación de calidad en títulos, en el ámbito de la ingeniería, que conducen a una inserción, en la mayoría de los casos, inmediata al mercado laboral. Así que, bueno, si añadimos eso, bueno, si además el estudiante le gusta aquella titulación, que es parte fundamental, si no te gusta la titulación, no la estudies, vamos. Si te gusta la ingeniería, tenemos muchos ámbitos de la ingeniería y con todas estas ventajas, entiendo que es el marco perfecto para estudiar unos estudios universitarios en el ámbito de la ingeniería. Gracias. 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 Gracias.